La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jesús, vemos en los Evangelios que tiene una trayectoria que se divide en dos partes. Primero empieza como un gran predicador que hace montones de milagros y le siguen multitudes. Es el rabino más popular de Galilea, por decir así. El éxito, los milagros, la gente le seguía, era un fenómeno mediático. Es un fenómeno. Hasta un día en el que él entra en la sinagoga, como era su costumbre en los sábados, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, era judío, es judío. Entró en la sinagoga el sábado y empezó a hablar. Bien, aquello que dijo les escandalizó tanto que a partir de ese momento ya muchos no quisieron ir con él. Tanto es así, tanto fue el escándalo, digamos, las palabras que él dijo, que él llegó a preguntar a sus discípulos, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿También vosotros os queréis ir? No era lo políticamente correcto, sí, pero era la verdad. Esas palabras al final a él le llevarán a la cruz, porque dice algo fuera de toda razón. Ese pan está vivo. ¿Por qué cuando el cura convierte un pedazo de panácimo sin importancia, que no sabe ni a azúcar ni a sal, no sabe a nada, que no tiene levadura? Diciendo las palabras que Jesús dijo en la última cena, siendo fiel, digamos, al Evangelio, se convierte en el cuerpo de Jesucristo porque lo levanta tan alto, ¿sí? Bueno, lo levanta tan alto porque Jesucristo fue levantado en la cruz. Y Jesucristo había dicho, Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por eso, por encima de las cabezas de todos los fieles, se levanta el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Para que todos se sientan atraídos por él. Atraeré a todos hacia mí. En el Padre Nuestro, quizás la petición más importante de las siete peticiones que tiene es la número cuatro, ¿sí? Y hace referencia al pan, como casi siempre en la predicación de Jesús. En el Apocalipsis dice, os daré maná escondido, tal, pero en la cuarta petición del Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿sí? Nosotros muchas veces pensamos que se trata de... Pero si uno lo lee con profundidad, igual resulta que se trata de otro pan. ¿Sí? Es este el discurso revolucionario de Jesús que lo hizo impopular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!